De los 191 corredores de esta 67 vuelta a la comunidad valenciana. Sky que quiere el día redondo consiguiendo tres triunfos de tres después del de Viviani en Dubái, del de Peter Kennauk en el St. Herald Tour. Triunfo de Peter Kennauk absolutamente cedido, entregado a placer por un Chris Froome, un gran tipo de esos que suma, de los que sabe hacer equipo. Y él ha dicho que estaba encantado de tener esa sensación de haber cedido el triunfo a su compañero, que es la mejor manera de devolver los muchos favores que le ha hecho Peter Kennauk en los años anteriores. Y decía, buena parte de los dos tours que he ganado también se lo debo a él, y por eso tener esa posibilidad de devolver favores a los compañeros es un placentero sabor. Y el propio Peter Kennauk que decía que es un gesto que agradece y muy mucho, y que habla muy bien de Chris Froome porque hay muchos otros corredores que en esa misma situación no le habrían cedido el triunfo a un compañero de equipo. ¿O es Chris Froome? Sí. Y Vouter Pulse, que sigue ahí con cuatro corredores del equipo Sky. Y Movistar, que sigue también con otros cuatro corredores ahí en esas primeras plazas. Otro hombre del equipo Euskadi Muriastaldea que... ¡Prueba el salto! Dando continuidad al trabajo de Aritz Bagüez. Vamos a ver de quién se trata. Si puede ser del propio Garicoitz Bravo. Y otro movimiento. Más saltos por detrás. De momento el pelotón. Sin ponerse especialmente nervioso. Parece un hombre del Cannon, Dale. Pues no. Y Manolo Estevez, el hombre del Euskadi. Y Sonny Colbrelli, el hombre del Bardiani. Que han arrancado ahí con una cierta alegría, abriendo ese hueco. El típico movimiento de codo. El que indicaba Imanol Estevez. Y viendo el relevo de Sonny Colbrelli. No esperaba llover tan delante a un hombre completo, pero especialmente más rápido. Y otra cosa, Sonny Colbrelli. Colbrelli, que ayer hizo una muy buena contrarreloj. Fue el vigésimo tercero a cuarenta y siete segundos de Voter Pulse. Y Manuel Estevez también la hizo bien. Fue el cincuenta de esa primera jornada. Un minuto diecisiete segundos. Diez kilómetros para el final. Ahora están en esa zona con desniveles en torno al... ...9% más o menos. Por ahí, por la parte derecha, yo creo que es el propio Joaquín Rodríguez. El corredor de Katyusha. Sí, sí. Ese es Joaquín, el que está ahí a cola de los... ...Sky. Y aunque sea imagen de helicóptero, juraría que era él. Y esa sería una muy buena sensación. Olbrelli. Olbrelli. Que de momento... ...está más por la voz de aguantar la rueda de... ...Imanol Estevez. En breve sabremos si ese movimiento de Sonny Colbrelli es para dar continuidad... ...a algún movimiento de Bardiani... ...para darle el golpe a Imanol Estevez... ...en cuanto pueda. O para qué exactamente, porque de momento está ahí muy... ...contemplativo. Nos van ahí a ofrecer... ...esa es la... ...distancia... ...na, no va a más. No va a más el hueco que han abierto... ...Colbrelli y Manol Estevez. El ritmo machacón de Quirienca... ...los mantiene a una... ...distancia más que prudencial... ...en esa zona donde, como vemos, están... ...aparcados, si no todos... ...buena parte... ...de los... ...veinticinco autocares... ...de los equipos... ...que han podido... ...ver claramente dónde están los autocares... ...y la mayoría... ...ya sabe que tiene que desandar esos... ...nueve kilómetros después de cruzar la... ...línea de meta. Pues Colbrelli... ...no tenía más gasolina. Y sigue... ...de momento... ...un puntito por delante... ...Imanol Estevez... ...que es el segundo mejor de su equipo... ...en la general después de la contrarreloj... ...a 1'17", un puntito por delante... ...a 1'11' está... ...su compañero... ...Aitor González. Esperando acontecimientos por detrás... ...dejándose ver el equipo... ...Euskadi Muri hasta Aldea... ...con presencia en la escapada... ...saltando después en esta... ...ascensión definitiva... ...aquí está el corredor de 23 años... ...los cumplió... ...hace menos de un mes... ...el 11 de enero... ...disputó tres... ...jornadas de la Challenge de Mallorca... ...fue el... ...54... ...el primer día... ...el trigésimo segundo... ...llegando a... ...Borda Andrach... ...y en la última jornada... ...el trofeo de Palma... ...fue el ciento... ...veintidós... ...segunda temporada en este... ...equipo... ...el año pasado... ...participó en el... ...mundial de Richmond... ...en... ...la prueba en ruta sub-23... ...donde acabó... ...vigésimo cuarto... ...y en la general del Tour del Porvenir... ...que ganó el catalán de Movistar... ...Marc Soule... ...el... ...imanol Estevez... ...acabó en la posición... ...47... ...en una etapa de ellas... ...en la que acababa en agua... ...finalizó... ...quinto... ...y en el campeonato de España... ...en ruta... ...que ganaba Alejandro Valverde... ...el... ...acabó el... ...vigésimo cuarto... ...lasificaciones... ...destacadas... ...de Imanol Estevez... ...del pasado año... ...viendo como su... ...ventaja... ...se va reduciendo... ...poco a poco... ...acompasando la respiración... ...al pedaleo... ...pedaleo ya... ...cada vez más... ...cansino... ...poniéndose de pie... ...intentando darle un poco más de alegría... ...al... ...pedaleo... ...cuando saltan ahí esos dos corredores... ...corredor de Movistar... ...que es José Herrada... ...y un corredor que... ...quería salir a su rueda... ...y que no ha podido aguantar el tirón... ...un hombre del Wonti... ...pues vamos a ver... ...porque este... ...hombre ya... ...tiene su entidad... ...José Herrada... ...el hermano mayor... ...el conquense... ...haciendo ese primer salto... ...si le dejan hacer... ...intentará fructificar... ...y si no... ...seguramente... ...habrá... ...contraataque... ...de algún compañero... ...de momento... ...poco a poco... ...abriendo hueco... ...el corredor de Movistar... ...que ayer... ...hacía también... ...una muy buena... ...contrarreloj... ...acababa... ...décimo sexto... ...a treinta y seis segundos... ...primer... ...movimiento... ...consistente... ...en esta segunda etapa... ...de la... ...vuelta a la Comunidad Valenciana... ...siete kilómetros... ...para el final... ...en breve llegará... ...a esta zona... ...si decíamos... ...que estaban... ...en torno a pendientes... ...del seis... ...siete... ...a no tardar... ...se encontrará... ...una rampa... ...del doce por ciento... ...y a ver si ahí... ...consigue abrir... ...hueco... ...ampliar su ventaja... ...o qué sucede... ...y también si por detrás... ...va a haber algún... ...otro movimiento... ...entrando con fuerza... ...en esa curva... ...aprovechando para cambiar... ...este hombre que lleva... ...dos triunfos... ...como corredor profesional... ...el primero... ...en una etapa... ...de la Vuelta a Portugal... ...de 2010... ...el pasado año... ...allá por el mes de abril... ...ganaba... ...la clásica de primavera... ...en Amorevieta... ...lo hacía en solitario... ...con medio minuto de ventaja... ...sobre el... ...Ruso... ...Eugeni Shalunov... ...del equipo... ...Loco Sphinx... ...Un Shalunov que no es... ...de la partida de ese equipo... ...del Loco Sphinx ruso... ...en esta Vuelta a la Comunidad Valenciana... ...buen ritmo de José Herrada... ...y veremos en los próximos minutos... ...que es lo que pasa... ...de momento buenas piernas... ...con una corona... ...intermedia... ...eso será un... ...15... ...un 16... ...más o menos... ...mirando el potenciómetro... ...los vatios... ...y subiendo... ...claramente... ...porque está llegando... ...a esa zona más dura... ...aquí debe estar en torno a ese... ...10... ...12%... ...más o menos... ...ahí se ve la... ...distancia... ...el hueco que ha abierto... ...se ha... ...estabilizado... ...6 kilómetros... ...para el final... ...de los 15... ...de que consta... ...esta ascensión a Fredes... ...parte trasera... ...del pelotón... ...de los que han llegado... ...más lejos... ...donde... ...veíamos... ...que darse cortado... ...Alex Eiffel Muellen... ...Islam Paer... ...también... ...pasándolo mal... ...Ángel Vicioso... ...el aragonés del equipo... ...Catiusha... ...que tenía que abrirse... ...ahí en esa parte izquierda... ...de la carretera... ...pues el... ...ataque de... ...Movistar... ...a esos 7 kilómetros... ...más o menos... ...para el final... ...con José Herrada... ...que lógico... ...por la dificultad... ...del tramo... ...en el que está pasando... ...y porque puede empezar... ...a pagar el esfuerzo... ...el salto... ...está perdiendo... ...un poquito... ...de esa alegría... ...con la que ha... ...salido... ...pero vamos a ver... ...porque es un corredor... ...muy consistente... ...un gran gregario... ...un gran coéquipier... ...que tiene la oportunidad... ...hoy aquí... ...de conseguir... ...el que sería su... ...tercer triunfo... ...como corredor... ...profesional... ...30 años... ...los cumplía... ...el pasado mes... ...de octubre... ...disputaba también... ...tres días... ...de la pasada... ...challenge de Mallorca... ...hoy su quinto día... ...de competición... ...va a llegar... ...a los... ...seiscientos y... ...seiscientos cincuenta... ...más o menos... ...kilómetros de competición... ...al completar esta... ...jornada... ...en... ...el... ...por de Andrach... ...acabó decimo quinto... ...en Serra de Tramuntana... ...cuando... ...ganaba el suizo Fabián Cancelar... ...acababa decimo sexto... ...dos muy buenas posiciones... ...y en la posición noventa y seis... ...en la... ...etapa de... ...la playa de... ...palma... ...distancia que está más o menos... ...manteniendo... ...siempre difícil de calcular... ...y Sky... ...que se ha vuelto... ...a reorganizar... ...y de qué manera... ...con Nicola Roch... ...con Mikel Nieve... ...con Beñatin Chausty... ...y con Leopold Koenig... ...acompañando a Bouter Pools... ...vaya... ...equipo de lujo... ...para escudar al líder... ...a Bouter Pools... ...errada que ya empieza a mirar para atrás... ...con esa sensación de que... ...las piernas no van mucho más... ...que no consigue abrir... ...el hueco... ...que le está reduciendo el... ...pelotón... ...porque como digo... ...vaya cuatro galgos... ...trabajando para... ...Bouter Pools... ...Nicola Roche... ...Miquel Nieve... ...Veñatin Chausty... ...y Leopold Koenig... ...sin acabar de entregarse del todo... ...pero yo creo que... ...un poco consciente de que... ...no va a ser su día... ...José Rada... ...pero también a Movistar... ...le quedan... ...sin duda cartas para jugar... ...como Johnny Zaguirre... ...como Dyer Quintana... ...su hermano Jesús Serrada incluso... ...o... ...el jienense... ...el Javi Moreno... ...pero también se estaba allí... ...agrupando también... ...muy bien el equipo Astana... ...y también los Cannondale... ...los que vemos ahí... ...ahora más atrasados... ...son los... ...Catiusha... ...pero hay... ...terreno por delante de sobras... ...Catiusha que ya ha perdido... ...entre otras unidades... ...ángel vicioso... ...que tenía que abrirse... ...ahí está José Rada... ...saliendo al sol... ...dos curvas de... ...ventaja sobre el grupo... ...momento de incertidumbre... ...en torno a los cinco últimos kilómetros... ...todavía con alguna rampa... ...muy dura... ...a falta de un kilómetro... ...y algo más... ...esa otra rampa del 12%... ...vamos Jesús... ...pues no, este es José... ...su hermano Jesús... ...más joven... ...más alto... ...y además... ...si no se ha afeitado hoy... ...en los últimos días... ...luciendo barba... ...aguantando todavía... ...hay unas... ...setenta... ...unidades... ...calculo yo más o menos... ...es bastante... ...aguantar... ...aunque no haya habido tirones... ...simplemente el ritmo que están... ...poniendo los Sky... ...es un ritmo... ...agotador... ...y ahí está José Rada... ...ya... ...un poco más que esperando... ...a ser atrapado... ...ahí ven el viento... ...en esa... ...bandera de Euskadi... ...viento en contra... ...soplando con una... ...relativa fuerza... ...van a acabar a... ...1.150 metros de altitud... ...y vamos a ver... ...si esto es... ...para preparar el terreno... ...para un contraataque... ...de otro compañero de Movistar... ...vuelve a levantarse... ...cerrada que ya está en su... ...quinto año en Movistar... ...al que llegó procedente de... ...caja rural... ...combre que también tiene contrato para... ...el año que viene... ...ha disputado ya seis... ...grandes vueltas de tres semanas... ...pues ahí con los Astana... ...ya no... ...aguanta... ...Luis León Sánchez... ...que recordemos... ...hoy lleva el mayor de... ...la regularidad... ...mayot verde... ...va a ser que estuviera en alguna posición... ...un poquito más retrasada... ...el... ...murciano... ...José Rada... ...que saltaba siete kilómetros... ...para la línea de meta... ...ahora estarán a... ...unos cinco aproximadamente... ...a ver si nos... ...dan alguna información... ...de cuánto resta exactamente... ...en este grupo que... ...como vemos cierra... ...Jay Crawford... ...el corredor del Keenan... ...y ese hombre de la selección española... ...que es Vicente García de Mateos... ...velocidad casi calcada ahora... ...la del... ...cabeza de carrera... ...José Rada... ...y el pelotón... ...en uno de los... ...tramos... ...de falso llano... ...e incluso de... ...leve descenso... ...se vuelve a poner de pie... ...la alegría primera del pedaleo... ...ya la ha perdido... ...y está esperando él... ...el equipo... ...y el resto de compañeros... ...lo que pueda pasar en los... ...siguientes minutos... ...en los próximos metros... ...un pelotón que parece... ...simplemente interesado... ...en mantener las... ...distancias... ...y por detrás... ...todavía nadie se anima... ...a buscar ese... ...salto... ...a romper... ...la disciplina del Sky... ...el ritmo que están marcando... ...el equipo británico... ...dirigido aquí por Dario Choni... ...al Movistar lo dirigen... ...los dos José Luis... ...Jaime Arena... ...y la guía... ...vuelve a sonar el cambio... ...subiendo una o dos coronas... ...se vuelve a poner encima de la bicicleta... ...estos minutos... ...que pueden servirle para... ...reencontrarse un poquito... ...y vamos a ver si... ...le dejan hacer... ...y al final puede dar la sorpresa al grupo... ...aunque... ...no esté transmitiendo precisamente... ...las mejores sensaciones... ...sus gestos tampoco son... ...muy... ...positivos... ...mira el potenciómetro... ...para ver si... ...si los datos le dicen que tiene todavía... ...algo más que pueda dar... ...o ya está cerca de su... ...de su límite... ...será interesante también... ...ver si... ...algún otro corredor de Movistar... ...le puede dar continuidad a este... ...ataque... ...José Rada... ...que tiene previsto... ...este año disputar... ...dos grandes... ...el Giro y la... ...vuelta... ...y en próximas fechas... ...Estrade Bianche... ...en Italia... ...y también... ...ahí en Italia... ...Tirreno Adriático... ...otro corredor del Rompot... ...que ha saltado... ...puede ser el propio Peter Benin... ...su manera de... ...golpear los pedales... ...y su constitución física... ...podría ser él... ...vamos a ver si conseguimos... ...contrastarlo... ...no le dejan... ...no le dejan ganar... ...ventaja al corredor del Rompot... ...porque Sky... ...va por todas... ...creo que ese es el propio Mikel Nieve... ...que está ahora tirando del grupo... ...un kilómetro... ...pues aquella información de siete... ...no era buena... ...por descontado... ...no han pasado los kilómetros... ...tan rápido... ...cuatro horas... ... ocho minutos... ...se han salido las... ...doce y treinta y cuatro... ...tampoco el reloj es correcto... ...pero bueno... ...estamos en el último kilómetro... ...cuando ha arrancado... ...ahí tenemos a... ...Daniel Martin... ...al corredor irlandés... ...del equipo Ethics Quick Step... ...arrancando con fuerza... ...y este es un hombre importante... ...Daniel Martin... ...ayer perdía mucho tiempo... ...un minuto y dos segundos... ...difícilmente... ...desbancaría del... ...liderato a Bouter Pulse... ...y además tiene muchos corredores... ...todavía por delante de él... ...pero sin duda... ...es un hombre importante... ...ahí está el irlandés... ...quinientos metros... ...intentando conseguir... ...el primer triunfo... ...con su nuevo equipo... ...que sería el cuarto... ...para ellos... ...ahí está Luis León Sánchez... ...aguantando... ...250 metros... ...difícilmente van a atrapar ya... ...Daniel Martin... ...un hombre además... ...con una muy buena punta de velocidad... ...Daniel Martin... ...aprovechando que el final es para abajo... ...va a conseguir... ...su triunfo... ...sigue la victoria... ...Jesús Serrada... ...Jesús Serrada... ...ha sido segundo... ...Bouter Pulse... ...tercero... ...muy bien el líder... ...con lo cual... ...Pulse... ...que ratifica... ...ese liderato... ...triunfo para Daniel Martin... ...muy buen movimiento... ...un último kilómetro... ...con el que prácticamente... ...nos hemos encontrado de golpe... ...que no teníamos referencias... ...de cuánto faltaba para la línea de meta... ...a ese kilómetro... ...para la llegada... ...ha arrancado el corredor irlandés... ...que lleva varios años... ...cruzados con caídas... ...y resultados adversos... ...finalmente... ...ha encontrado ese buen momento... ...para hacer el salto... ...para sorprender al pelotón... ...ha habido ahí unos instantes... ...donde... ...por detrás Sky... ...más ese movimiento de... ...Jesús Serrada... ...parecía que iban a poder... ...acercarse más al irlandés... ...pero Daniel Martin... ...ha conseguido... ...este importante triunfo... ...golpeándose ahí el pecho... ...y qué manera... ...como digo... ...de estrenarse... ...con el mayor de su... ...nuevo equipo... ...y qué manera... ...esco? ... ...como digo... ...que ha descolgado... ...se lo que ha hecho... ...esco? ...esco? Luego...